Llega a la Argentina Jean-Pierre Garnier Malet Presentará la conferencia titulada La ciencia del desdoblamiento del tiempo Hola, sí, buenas tardes, bienvenidos Bueno, quiero presentarlo al doctor Jean-Pierre Garnier Doctor en física Y quien desarrolló la teoría del desdoblamiento del tiempo Así que lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso Gracias Gracias Carolina Miset, su intérprete, que está aquí con nosotros también Bienvenida Gracias Bueno, vamos a comenzar Bueno, vamos a comenzar Buenas tardes Habéis venido a escuchar algo que os puede sorprender ¿Qué viene la ciencia a hacer en nuestra vida? Han intentado mostrarnos que nosotros estamos al servicio de la ciencia De todas las tecnologías que nos da la ciencia Pero de hecho, nosotros somos la ciencia No necesitamos de ninguna tecnología Porque lo tenemos todo en nosotros ¿Ves una cosa? La diferenciación del tiempo es conocida desde hace más de un siglo El primero que habló de ello es un francés que se llama Poincaré Era una persona bastante especial Cuando él escribía una operación Obtenía el resultado al mismo tiempo que estaba escribiendo la operación Entonces, él supuso que había dos personas en él Uno que estaba escribiendo la operación Mientras que el otro escribía Y ese fue el principio de la relatividad del tiempo Con Poincaré, un francés Y fue Einstein quien, retomando las ideas de Poincaré Desarrolló la relatividad del tiempo ¿Y a qué se va a servir? ¿Y eso para qué os sirve? ¿Para qué os sirve? Se dijo la bomba atómica Einstein no quería Einstein no quería para nada eso Había cosas más importantes que hacer con la relatividad del tiempo que una bomba atómica Y esto le causó a él muchos problemas Y es verdad, ¿por qué en nuestra vida no utilizamos la relatividad del tiempo? ¿Qué significa la relatividad del tiempo? ¿Ves una cosa que hoy en día ya está admitida científicamente? Se ha metido tiempo Ha tardado tiempo Fue Stephen Hawking Con los agujeros negros Si hacéis caer una partícula dentro de un agujero negro Desaparece en 10 potencias menos 18 segundos Es decir, instantáneamente Es decir, instantáneamente Pero si tenéis a un observador que se encuentra dentro del agujero negro Él va a llegar a la partícula durante decenas de años ¿Cómo se hace que 10 potencias menos 18 segundos al exterior del agujero negro Puedan volverse varios años en el interior? Sabemos por otro lado que una partícula se desdobla Al borde de un agujero negro Una de ellas cae dentro y la otra se queda alrededor Los astrofísicos dicen que es una partícula célibe ¿Y qué hace un célibe? Él torna alrededor del agujero a la búsqueda de otra partícula célibe Pero de hecho, la partícula que ha caído dentro del agujero Tiene tiempo de realizar muchísimas y muchísimas experiencias Y da esas experiencias a aquella que se ha quedado alrededor Y cuando ha terminado de explorar el agujero negro Regresa Y se dice que es otra partícula célibe con la que se encuentra la primera Y que hace una unión con otra partícula O sea que luego ya se va Ahí tampoco el desdoblamiento está admitido ¿Por qué no está admitido el desdoblamiento? Porque en física clásica un desdoblamiento es materia y antimateria O sea que si ponéis la materia en contacto con la antimateria Ya solo hay energía y ya no hay nada No se entiende pues por qué hay un universo Porque si hay materia y antimateria ¿Cómo puede ser que existamos? Debería haber solo energía Entonces se ha inventado una disimetría ¿Por qué? Porque no pensamos que el tiempo pueda ser una variable Que el tiempo no es el mismo en todos los lugares Eso puede ser muy interesante ¿Y qué podéis, os dais cuenta de lo que podéis hacer Si disponéis de dos tiempos diferentes? Hay uno que realiza una pregunta En un microsegundo En un microsegundo Y hay otro que responde a la pregunta durante siglos Imaginaos, hay tiempo, ¿no? Para responder a la pregunta Y después de un siglo pues da la respuesta Al primero que tenía tan solo un segundo Pero el primero se dice a sí mismo Tengo la respuesta al mismo tiempo que la pregunta Todo esto funciona a nivel de partículas Está probado Con cosas que no entendemos Se dice que las partículas están intrincadas unas con otras Es decir, una partícula tiene una información Y las otras tendrían la misma información al mismo tiempo Está relacionado con una velocidad infinita Puesta en evidencia por científicos a los cuales se les ha dado el premio Nobel Significa que está perfectamente admitido Ved pues de qué manera podemos ser ilógicos Dos partículas reciben la misma información al mismo tiempo Yo me hago pues una pregunta ¿Quién les ha dado a ellas la información? No es ninguna de las dos partículas puesto que ambas la han recibido al mismo tiempo Hay pues que buscar una tercera partícula Que da la información Claro, pero como está intrincada con las otras dos Recibe la misma información al mismo tiempo Tres partículas que reciben la misma información al mismo tiempo Pues hay pues que buscar a una cuarta partícula Que da la información a las otras tres ¿Veis que no tiene fin esto? Hay un ilogismo en ello Pero da igual ¿Estamos contentos con la intrincación? Claro que no Tiene que haber una primera partícula obligatoriamente que dé la información a la otra Y es ahí donde el desdoblamiento del tiempo da la lógica Esto supone también que si estamos en desdoblamiento de tiempos La energía es el pensamiento Todo el siglo pasado nos han dicho pero el pensamiento nunca ha sido energía Porque Einstein la energía E igual a MC2 Está perfectamente admitido O sea que la energía es de la masa O sea que la energía es masa O sea que si pensáis y que perdéis energía pensando Pues perdéis masa Nunca hemos pensado en esto en cuanto al régimen de adelgazamiento O sea que el pensamiento no es energía Si la pensamiento es energía yo pierdo energía O sea que el pensamiento no es energía O sea que todos aquellos que hablan de pensamiento Es esotérico Es esotérico Nada que ver con física Todo el XXe siècle Esto es todo el siglo XX Pero ahora hay un principio conocido que es el de incertidumbre de Eisenberg Que si disponemos de un tiempo nulo Que si disponemos de un tiempo nulo Tenemos una energía infinita Es un poco tonto Si no tengo tiempo ¿Por qué tendría yo una energía infinita? ¿De qué manera podemos tener una energía en un tiempo que no existe? Y en la física de lo infinitamente pequeño No recibimos la energía todo el tiempo Recibimos la energía solamente por instantes Un quantum de energía sucede a otro quantum Y entre dos quantum, perdón, no hay nada ¿Por qué? ¿Por qué no es continuo? ¿Ves? Aquí veis la luz todo el tiempo Pues se apaga y se enciende 50 veces por segundo ¿Por qué veis la luz todo el tiempo? Cuando se hace una imaginaria médica del cerebro Se sabe que el cerebro solo ve imágenes sucesivas Y que tenemos la sensación de movimiento Se sabe también algo mucho más interesante Y es que recibís las informaciones 0,5 segundos antes de tener conciencia de ellas Obedecen a vuestro cerebro ¿Quién da la información a vuestro cerebro? Entonces, ¿quién da la información a vuestro cerebro? Es inquietante esto, ¿no? Ahora sí, yo dispongo de tiempos que no aparecen, que son nulos para mí Pero que no son nulos para todo el mundo Realidades que dispondrían de un tiempo que para mí no existen ¿No podrían darme a mí una energía? Según este principio de Eisenberg Una energía que puede ser infinita En un tiempo nulo Y yo me encuentro con muchísimas informaciones Que yo recibo Si son pensamientos los que yo recibo Y que es energía Eso compensa los pensamientos que pierdo Que son energía O sea que si yo empiezo a pensar En un tiempo que para mí no existe Yo pierdo la energía Si en ese mismo tiempo recupero energía No vemos nada Pero el pensamiento es energía Y esto es lo que aporta el desdoblamiento del tiempo Es que vuestros pensamientos son energía Y que vivís el eco de vuestros pensamientos Hay interés a controlar los pensamientos Más vale pues que controlemos nuestros pensamientos ¿Quién controla los pensamientos? Ah, pero ¿quién controla lo que piensa? Persona Nadie Es por eso que todo va muy bien en el mundo Es por eso que en el mundo todo va tan bien Persona no controla Nadie controla pero nada, hay nada Y ahora que la ciencia se mide de hablar de pensamientos Y ahora que la ciencia se meta en esto de los pensamientos Pues da miedo Y dicen no, que va, no es posible Y dicen no, que va, no es posible Sabemos perfectamente que los únicos habitantes del universo Están en la tierra Son la imagen de Dios Y que según evolucionamos nos acercamos de la perfección Y cuando os miráis cada mañana al espejo A que estéis felices Me voy acercando de la perfección Y las estrellas Pues son para iluminar nuestras noches Miles y miles de millones de estrellas Para iluminarnos Tremendo, ¿no? Ahora, si el pensamiento es energía Y sabemos por las partículas que puede serlo Porque ellas reciben la información al mismo tiempo De hecho no la reciben al mismo tiempo Sino que la reciben a una velocidad enorme Que se ha puesto en evidencia científicamente Pero se ha deducido de ello que es infinita Cuando sin embargo la teoría del desdoblamiento Permite calcular esa velocidad No es infinita Pero es muy grande 30 millones de veces la velocidad de la luz 857 millones de kilómetros por segundo ¿Os dais cuenta de todo lo que tenéis tiempo de hacer? Si podéis viajar de esta manera ¿Vais a decirme a mí qué me está contando? Yo estoy aquí sentado en mi silla Yo no puedo viajar Y un otro científico francés Que en 1917 Hay otro científico francés Quien en 1917 En utilizando las ecuaciones de la relatividad de Einstein Demostró algo muy sorprendente Demostró algo muy sorprendente Hay algunos idénticos Hay uno que parte en un cohete a la velocidad de la luz O prácticamente Y parta durante un año Y cuando regresa a la Tierra Su gemelo Que es idéntico a él Ha vieillido 10 años ¿Os dais cuenta de esto? Siempre hacen falta 50 años para que los científicos admitan ideas nuevas Es decir, hay que esperar a los que se agarran sus ideas sean enterrados O sea, sabemos que es muy complicado O sea, que 50 años después Es decir, en 1971 Dos ingleses deciden de comprobar esto En esos tiempos ya tenemos los relojes atómicos Que da una precisión de millones y más de segundos Se pone pues a uno de estos relojes dentro de un avión Se deja otro de estos relojes en la Tierra Se le hace dar una vuelta alrededor de la Tierra al avión Y si se le hace a la aceleración Se le hace dar en el sentido de la Tierra Porque la Tierra da una aceleración diferente Sua sensación de rotación Y si está relacionada a la aceleración Se le hace girar también en el otro sentido De rotación de la Tierra Para ver la aceleración Y la experiencia es lograda La diferenciación de tiempo La diferenciación de tiempo De 250 millones y más de segundos En un sentido Y 50 en el otro sentido Con una precisión de 7 millones y más de segundos Si viajáis a una velocidad cercana A la velocidad de la luz Cambiáis de tiempo Pero cuidado, no hay necesidad de eso Si yo me levanto Y yo marcho Y camino Y acelerado Pues ya no estoy en vuestro tiempo Regreso Desacelero Y vuelvo a entrar en vuestro tiempo Y mi tiempo de vida es diferente del vuestro No tengo tiempo No tengo tiempo a que me salgan canas Pero cambio de tiempo Ya está admitido esto totalmente Pero cuando el pobre Langevin contó esto Le trataron de locos Sobre todo en Francia Porque en Francia no hay muchas cosas que existan Sabéis que en Francia estamos protegidos No hay radioactividad No hay extraterrestres No hay ovnis No hay ovnis Si queréis estar protegidos Venid a Francia Estéis tranquilos allá Otra cosa más Tenemos un cuerpo El que veis aquí Y tenemos otro cuerpo También es de Einstein esto En el universo todo es dual Somos onda y partícula Vuestro cuerpo envía informaciones Para ir a buscar informaciones Y regresa Para daros las informaciones Se llama un cuerpo energético En Francia se han realizado experimentos Como en otros lugares Para poner en evidencia este cuerpo energético Y por fin se han dado cuenta De lo que los militares saben desde hace mucho tiempo Que tenemos un cuerpo energético Que sale de nuestro cuerpo físico Que va a buscar la información Y que regresa a darosla No es difícil Incluso espionaje es hecho de esta manera Entonces se han realizado experimentos Tocando una parte del cerebro El girus Y la persona se ve a sí misma Por encima de sí misma Es decir que ve su cuerpo Y ve a 360 grados El título El título De un escrito en Francia es Hemos realizado Hemos realizado un experimento Que da una ilusión de decorporación Sabéis pues que la muerte es una decorporación Venid pues a moriros a Francia Es una ilusión Porque allá es una ilusión Somos eternos Por ejemplo aquí ya no soy eterno Porque todo el mundo sabe que la decorporación Porque todo el mundo sabe en otro lugar Existe Que la decorporación existe Es nuestro medio de supervivencia ¿Por qué os hablo de este cuerpo energético? Porque se desplaza a velocidades superluminosas O sea que cambia de tiempo Puede irse un segundo Solo el tiempo así de bostezar un momentín Y cuando regresa Os da informaciones para sobrevivir Y lo hace cada segundo de vuestra vida No necesitas reflexionar para vivir Pero ¿Os dais cuenta De lo que necesita vuestro cuerpo para sobrevivir? No hay tiempo de tomar apuntes Debe de ser instantáneo Siempre suelo decir ¿Ya habéis visto alguna vez A un bebé que sale del vientre de su madre? Y que acude a una formación Para saber ahora ¿Cómo tomo yo el pecho de la mamá? Y que toma apuntes Para saber a ver ¿Cómo va a tomar el pecho? Jamén ¿A qué no? Nunca ¿Y por qué no utilizar el cuerpo energético? No lo hacemos instintivamente ¿Por qué desde que somos pequeñines No nos enseñan esto? Yo he investigado Sumerian, egipcian, grec Sumerios, egipcios, griegos Y me di cuenta de algo extraordinario Y es que esto era perfectamente conocido Lo que me ha dado más información Lo que a mí me dio más información Es que en el desdoblamiento Necesito de veinticinco pasos de partículas Se llaman en ciencia puntos de paso obligatorios Las partículas están obligadas de pasar por este lugar Y si realizáis una visualización del paso de la partícula A cada uno de los veintisiete puntos ¿Qué obtenéis? El alfabeto griego Y hay veinticuatro letras en el alfabeto griego Pues yo he reencontrado las letras antiguas Que hace que de hecho el alfabeto griego tiene veintisiete letras O sea que si el alfabeto griego está basado en el desdoblamiento ¿Quién ha aprendido esto? Cromañón en el fondo de su caverna Tremendo Nos quieren hacer creer cosas totalmente sorprendentes Científicamente hoy en día sabemos que nuestro genoma tiene neandertal Y yo cuando dije esto mismo hace como quince años ¿Por qué? Pues debido a un ciclo de desdoblamiento La humanidad cambia cada veinticinco mil años Evidentemente se mezclan los genomas Y yo decía hay neandertal en Cromañón ¿Por qué? Está escrito Por los sumerios Que se ha creado a un hombre Con seis diosas Que se había hecho primero con una sola No había funcionado No era reproductible Era como era Pero existía Pero si tomábamos seis mujeres diferentes Seis diosas Se podía intercambiar a Cromañón Esto no era admitido científicamente He recibido muchas tortas Y a Garnier-Malley Que dice que si usted toma un conejo y una gallina Da un resultado, un mix Y hace como dos años Que han descubierto Que tenemos genoma de neandertal 8% Y que todos nosotros descendemos Todos nosotros, toda la humanidad De seis mujeres Y lo mejor todavía Seis árabes En Etiopía Noires Negras Aos ojos azules Todos nuestros antepasados en común Árabes, negros, de ojos azules ¿Y por qué aquel que me dijo que yo mezclaba gallinas y conejos? No digas que yo contaba tonterías No dice hoy Me decía que yo contaba tonterías Evidemment, on a du mal a s'imaginar L'hombre de Cromañón En fondo de su caverna Claro, nos cuesta imaginar Al hombre de Cromañón Allá al fondo de su caverna En train de triturar la genética Triturando la genética De un cote hay el barbecue De un cote hay la femme Que tiene la barbacoa por un lado Le sujeta a la mujer del pelo por el otro lado Y luego tiene el silex Para modificar el cerebro del hombre Qué complicado Y cuando nos quedamos con esos a priori No podemos evolucionar Hay pues algo muy sencillo que conocer científicamente No vivís de vuestros pensamientos Vivís de l'écho de vuestros pensamientos Quien siembra vientos Cosecha tempestades Hay pues un teorema de una teoría Un teorema que sorprende a los científicos ¿Por qué? Si tengo la posibilidad de tener respuestas a preguntas que no me he realizado Significa claramente que hay dos tiempos diferentes La ciencia lo prueba Faut bien que yo utilice Yo debo pues de utilizarlo Yo soy la ciencia No estoy al servicio de la ciencia Si logro tener respuestas a preguntas sin tener tiempo de ir a buscarlas Eso se llama la premonición El instinto La anticipación La anticipación La impresión del ya visto Del ya vécu Del ya vivido Del ya oído Ver el futuro antes de vivirlo Ahí entramos ya en cosas alucinantes Científicamente es difícil hablar de todo esto Habla de intuición Habla de intuición ¿Pero qué hace vuestro cuerpo? Debe de tener respuestas a preguntas pero instantáneamente No tenéis tiempo No tenéis tiempo Pues vuestro cuerpo tiene tiempo De encontraros soluciones En un tiempo que no está hecho para vosotros Es tan sencillo Es tan sencillo Puesto que no tenéis tiempo de acordaros de vuestras preguntas en los tiempos inconscientes La imaginaria médica muestra que recibimos las informaciones antes de tener conciencia de ellas O sea que sois capaces de haceros preguntas Tener respuestas Que os dan la sensación que sois vosotros que habéis fabricado la respuesta Porque no tenéis la memoria de la pregunta Entonces os decís a vuestros mismos Es mi cerebro el que fabrica mis pensamientos Hoy en día sabemos que es falso Porque el cuerpo sobrevive aunque no haya cerebro Un descerebrado puede sobrevivir ¿Cómo se las arregla? Es pues la prueba que no necesita cerebro Sin embargo necesitamos un corazón Eso lo sabemos Entonces veis que hay que hacer falta en la ciencia actual Buscar, hay que buscar ¿Para qué sirve esto para el hombre? Si no sirve para nada Y hay mucha tecnología que no sirve para nada Y ponerla de lado Hay que buscar lo que necesitamos para vivir lo mejor posible Pues hay que saber que todos nuestros pensamientos fabrican el potencial Si queréis cambiar la humanidad Cambiad vuestros pensamientos Sencillo Vemos perfectamente que nuestros pensamientos son estupendos Que nos matamos con alegría los unos a los otros Hay algo que renovar Pero no hay que hacerlo con dogmas Hay que hacerlos con una lógica Comprender la lógica de la vida Entender la lógica de la vida Es por eso que yo junto con mi mujer hemos tomado el bastón de pelegrinos Porque lo más importante no es dar a conocer la ciencia Es decir a las personas Vosotros sois la ciencia Podéis hacer funcionar esto cuando queráis Y es porque será por vosotros mismos Cuando tengáis la prueba de que todo eso existe Es ahí que empezaréis a cambiar Pero si os obligan A creer en cosas sin poderlas explicar De manera dogmática o con postulados Ya no queremos eso Sobre todo los jóvenes Necesitamos una lógica Y ahí también veis esto de nuevo en la Grecia Antigua Y atención la lógica es même peligrosa Cuidado la lógica incluso es peligrosa En efecto hace falta una lógica Nefiez-vous Pero cuidado con eso La lógica puede ser muy peligrosa Porque puede ser tan solo apariencia Y ellos habían inventado los sofismos Para mostrar que cuidado con la lógica Hay muchos Probablemente conocéis algunos El más conocido que suelo citar Es un caballo barato pues es raro Todo el mundo lo sabe Esto lo sabemos Sobre todo en los tiempos que se lleva caballo Todo aquello que es raro es caro También es perfectamente lógico O sea que un caballo barato Es caro Ahí eso ya no es lógico Da igual vamos a poner un dogma Y es de esta manera que os hacen creer en cosas falsas Hay que desconfiar pues Hay pues que utilizar la ciencia Sabiendo que nosotros somos la ciencia Y si hay algo que yo no entiendo y que no me pueden explicar Hay que rechazarlo Si alguien no entiende que sois incapaces de explicarlo Porque vosotros mismos No lo entendéis Tienes que cambiar las cosas Si no tenéis la lógica Hay que cambiar la vida O buscar la lógica Y ve el ilogismo que hay en nuestras vidas La prueba Prueba de ello Ni siquiera sabemos ya por qué estamos en la tierra Evidentemente la conclusión que la teoría del desdoblamiento Aporta Evidentemente la conclusión que aporta la teoría del desdoblamiento Es que es más importante controlar los otros tiempos que el tiempo de vida Porque la conclusión es que estamos también en otro tiempo Y que ese otro tiempo es el más importante Porque es ahí donde tenemos fuente de eternidad Cuando nosotros aquí no lo tenemos en la tierra ¿Hay algún inmortal sino entre nosotros? ¿Hay alguien que se levanta la mano? ¿Hay alguien que se levanta la mano? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ves que todo esto, mientras no tengáis la lógica Entonces inventamos los modos de empleo Y se inventan los modos de empleo Y ahí se deja la física de lado Ah no No Claro que no Debe de haber sencillamente en vosotros la lógica Yo sé que es lógico, tengo sed Principio vital Ahora si quiero tomarme un chupito Yo puedo Un licorcito, pues puedo Pero está el principio vital detrás Si estoy en pleno desierto y solo tengo alcohol, pues viviré Pero sé perfectamente que no es el alcohol lo que me hace vivir Hace falta pues admitir las cosas justas Que no haya postulado Y lógico Y es eso lo que aporta al desdoblamiento del tiempo Una lógica extraordinaria Incluso a nivel científico Lo que hace que como esto tira al traste muchos postulados Hay que esperar que aquellos que se enganchan a los postulados desaparezcan No, hoy en día va mucho más rápido Va mucho más rápido porque los jóvenes no se esperan a que los mayores se mueran Para cambiar de idea Y es justamente esa intuición desarrollada actualmente en la humanidad Reflexionad pues, el desdoblamiento del tiempo es la intuición Y como estamos viviendo el final de un ciclo de desdoblamiento de los tiempos Que los ancianos llamaban fin de los tiempos No es un final del mundo Es tan solo que tenéis acceso a todas las informaciones Nos extrañamos del potencial fantástico De nuestros hijos Se habla incluso de hiperactividad Es simplemente porque recibimos un potencial fantástico Que no teníamos la posibilidad de recibir anteriormente Observad los progresos de la ciencia en pocos años Y todos esos viejos que no se sabe qué hacer con ellos Nos han dicho que es la medicina que nos ha permitido viejar Nos han dicho que es la medicina que permite que el hombre viva más años Y si fue el tiempo que no era el mismo Y si fuera porque el tiempo no es el mismo Ah, ahí no se ha hecho nadie la pregunta Si en realidad es simplemente una pequeña historia de tiempo Si fuera tan solo una pequeña historia de tiempo Y veis lo que podríamos decir como primera conclusión El hecho de conocer esta diferenciación de tiempos Permitiría vivir de manera diferente En escuchando a otro Escuchando a otro Que es otro yo mismo Pero que va mucho más rápido que nosotros Para darnos los resultados de las operaciones que nosotros escribimos Y regreso a lo que he dicho al inicio Con el señor Poincaré Que era un científico muy importante Y que ha intentado desarrollar esta diferenciación del tiempo Con un aspecto más topológico que por ecuación Reencontramos hoy en día la topología de Poincaré Y Einstein se inspiró completamente de Poincaré Plus la intuición que él había en su entourage Además de la intuición que él también tenía de su entorno Y esto dio algo fantástico No hablo de las aplicaciones de su teoría Porque no lo hubo para la humanidad Lo que aprendimos fue cómo matarnos más todos los días De qué manera Incluso se envió la bomba atómica sobre los japoneses Para ver qué causaba Claro que podemos hacer cosas extraordinarias con la ciencia Pero hay que volver a dar a la ciencia es para el hombre Nos da igual las ecuaciones Lo que cuenta para mí es ¿Qué hago yo con esto en mi vida? ¿Puedo tener soluciones a mis problemas? ¿Puedo tener soluciones a mis problemas? ¿Y qué hemos visto? Pues hemos empezado a hacer formaciones Para decirles a las personas Podéis encontrar el equilibrio en vosotros mismos En vosotros mismos Controlar vuestros pensamientos Evidentemente hay algunas cositas que saber Pero para que la persona admita esto Hace falta que podamos enseñarle Inculcarle la lógica A partir del instante que tenéis la lógica detrás ¿Vos aceptáis n'importe quoi? ¿Aceptáis lo que sea? ¿Veis cómo somos capaces de aceptar supositorios? ¿Es bien ilógico? Es ilógico, ¿no? Entonces hay que encontrar la lógica Para permitirles hacer cosas que aparentemente son ilógicas Para permitirles realizar cosas que aparentemente serían ilógicas Pero de hecho la ciencia es solo la lógica ¿Qué es la investigación científica? Controlada por otros científicos Sí, es exacto ¿Te dicen al final? Sí, esto es exacto ¿Y luego qué hacemos con eso? ¿De qué manera vamos a ganar dinero? La investigación científica Esa es la investigación científica ¿Y el hombre? ¿Qué va a hacer con esto? ¿Para qué le sirve al hombre el desdoblamiento del tiempo? ¿Para qué sirve? Pues hay que utilizarlo Y saberlo utilizar No tiene necesidad de empleo Y saber utilizarlo Y no hace falta ningún modo de empleo Hay necesidad de desarrollar la intuición Y ver, toda la investigación científica es toda consecuencia de la intuición Todos los descubrimientos son intuitivos Luego tienes conocimientos matemáticos y físicos Lo cual permite explicar a los científicos cómo funciona todo y demás Pronto vamos a poner en la página web Y mismo en español, yo pienso En español, en francés Y en francés Y en inglés también La traducción Una versión simplificada de las publicaciones científicas Para que podáis ver por vosotros mismos que no es demasiado complicado Y que un estudiante Y con alguien que haya estudiado a nivel de COU o un poquito menos Un COU científico Lo puede entender Un COU científico Sencillo Pueda entender lo que está publicado de manera sencilla Y para qué sirve entender las matemáticas o la física Si no cambiamos nada de nuestra vida Ves que cuando vemos a personas que están metidas en problemas que no tienen fin Y que les damos los medios de salirse de sus problemas En un nada de tiempo Pero de hecho con mucho tiempo Puesto que utilizamos un tiempo que no existe para nosotros Nada más De hecho tenemos un acelerador a nuestra disposición Y no sabemos cómo funciona Y siempre tenemos el pie sobre el freno Y nuestro cuerpo no entiende O sea que a veces nos da una campanada de alarma Y estamos en relación con personas Son intercambios de informaciones Hablando científicamente podríamos hablar de intrincación Adivinamos pensamientos ¿Cómo funciona eso? Es interesante saberlo Y como se trata de un principio vital No hay necesidad de los científicos Mira, basta por ejemplo con dormir Aprendemos más cosas estando dormidos que despiertos Probadillo ¿Vos en eres la prueba? Tú eres la probadillo ¿Vos en eres la prueba? Lo bueno sería que todo el mundo dormiera, claro Como así, eso me permitiría dormir Así yo también podría dormir Justamente, sería una buena conclusión Esta sería justamente una buena conclusión Para esta conferencia Para esta conferencia Porque os comió mucho el coco en los años de escuela Debido a su teorema Muy conocido El teorema de Pitágoras Esto nos comió el coco a todos Este matemático Dice esto siete siglos y medio antes de Jesucristo Decía cuidado con vuestras noches Bueno, dicho de otra manera Hay que controlar eso Que no pase un día sin chequearlo Sin ningún dogma Sin ningún postulado Ni político ni religioso Científicamente ¿Controlado un principio vital? ¿Por qué necesito yo esto? Un principio vital Es un principio vital No necesito saber que el agua es un H2O ¿Qué más me da? Yo bebo Y ya está Yo respiro No necesito saber que respiro oxígeno Respiro Ya está Pero si reflexionáis demasiado El principio vital ya no funciona La buena conclusión Es Portos, el militar de Alexandre Dumas Los tres mosqueteros Portos, de Alejandro Dumas Un tío majo Un militar simpático Y él aluma una bomba Enciende una bomba en un subterráneo Él aluma la mecha Y se enfue Y sale corriendo Pues para no explotar con la bomba Pero es que de repente Él se hace una pregunta Los militares se ponen una pregunta Los militares se hacen preguntas Igual no os lo creéis Yo tenía un padre militar Yo he trabajado para los militares No es peyorativo lo que digo Y reflexiona ¿Cómo me las arreglo para correr? Y no tiene la respuesta Y no tiene la respuesta ¿Cómo lo hago? A ver, ¿cómo lo hago? Pues ya no puede Y se para Y explota Y explota Que los bebés conocen Y enseñamos a los bebés A ya no saber lo que ellos saben Eso también es interesante Ir más allá del descubrimiento Eso no es difícil No es difícil No hay postulados No hay ningún dogma No hay nada Nada, nada Lógica sencilla Es un principio vital Se trata de un principio vital No necesitamos reflexionar Pero debéis de admitir Ese principio vital Todos admitís que necesitamos agua para vivir Todos admitís que necesitamos respirar Mételos bajo el agua ¿Vos veréis bien que vos habéis obligado de respirar? ¿Vais a ver que vais a necesitar respirar? Nos han enseñado a respirar mejor A beber mejor Con vasos Pero el principio vital en sí Hay que decirse Que hay algo científico A la base de ello Que es el desdoblamiento del tiempo Y eso es lo importante Yo vivo el eco de los pensamientos que son creadores ¿Estoy en un tiempo? Mis pensamientos fabrican respuestas en otro tiempo No es difícil de entender A nivel de partículas Se sabe Las partículas tienen memoria Cuando no han hecho lo que tenían que hacer Para tener la memoria Pero ve que podemos ir Si yo estoy en una realidad Que fabrica otra realidad Por sus pensamientos en otro tiempo Entonces yo debo admitir Según la misma ley Según esa misma ley Que yo estoy en un tiempo Que yo estoy en un tiempo Que hay el tiempo Que tiene tiempo De hacer cosas Que los otros no tienen en su tiempo Y que esos otros Y que esos otros Su forma de pensamiento Basta con que a mí me manden una energía En forma de pensamiento Para que eso a mí me haga vivir en mi tiempo O sin saberlo En donde sin saberlo Busco respuestas a preguntas Que otro se ha hecho Sencillo Sencillo Y mientras yo realizo esto Mis pensamientos hacen vivir a otra realidad Llama de esto pasado, presente, futuro Como queramos Porque lo que ocurre antes de Es pasado Un pasado que ocurre al mismo tiempo Que mi tiempo presente Y mi presente Es el pasado de otra realidad Que ocurre al mismo tiempo O sea que después de todo Como decía un gran científico francés Que no era solo poeta Que se llamaba Paul Eluard Se llamaba Paul Eluard El pasado Es la memoria del futuro El pasado Es la memoria del futuro Y quien fabrica el futuro El tiempo presente O sea que al final El presente no existe Puesto que solo vive De la memoria del futuro Que él ha fabricado ¿Habéis entendido? Ahí es difícil Eso ya es difícil Entonces cuando tenéis Una teoría científica Que os prueba esto Que permite por primera vez Calcular la velocidad de la luz Y demostrar que no se trata De una velocidad ¿Por qué no es una velocidad? Porque es una paradoja de Einstein La luz tiene una velocidad constante Sea cual sea la velocidad Y sea cual sea la velocidad De la fuente ¿Veis pues que no es una velocidad? ¿Vos voulez doblar una voiture? ¿Queréis pasar a un coche? Y va siempre a la misma velocidad Que vosotros Nunca llegáis a cogerla ¿Vais más allá De una velocidad? De alguien que viene hacia vosotros Y llega a la misma velocidad Que si vosotros no os movierais ¿Veis que esto es una velocidad muy curiosa? Pues la teoría del desdoblamiento Os muestra algo muy sencillo Hace falta que todo Reciba la misma información En el mismo tiempo Para que todo el mundo Viva los mismos instantes comunes Y esa es la intricación de las partículas Y esa es la intricación de las partículas Hay que recibir las mismas informaciones al mismo tiempo Hacéis de ello lo que queráis Pero por lo menos recibís la información ¿Una teoría científica que permite explicar una paradoja potente? Eso será en Internet Porque nadie va a buscar las publicaciones científicas Lo pondremos en Internet Porque nadie va a ver las publicaciones científicas Y decir que es normal Para obtener el acuerdo de los científicos Vosotros os ponéis a hablar delante de científicos Algunos son arbitraje para ti Y te dicen yo esto no lo entiendo O pasas una hora explicándoselo O cinco minutos Y cuando los árbitros por fin ya son tres normalmente Han entendido Aceptan publicarte Pero hay que hacer un resumen Porque no hay tiempo de publicarlo completo Y los complementos de información que has dado en el momento del Congreso Pues ya no los tienes O sea que leer las publicaciones científicas No es eso lo que os va a permitir vivir Sin embargo Que nadie pueda decir Ojo que no es científico Esta es la razón por la cual lo voy a poner en Internet En los tres idiomas Para quien sea Que sea científico o no científico Puede ir a leerlo Y ver la lógica que hay detrás Y la conclusión es que si utilizáis esta lógica Ya no tendréis problemas Tendréis tan solo soluciones Y finalmente Y después de todo Moriréis curados Y esa es la vida Y nadie lo sabe Porque no controlamos el sueño Cuando sin embargo Estamos en la tierra Para irnos a dormir Y esto ya nos enseña El trabajo es la salud No hacer nada es conservarla Y la mejor manera de no hacer nada Es de ir a acostarse Sabiendo que hay un principio vital que podemos controlar ¿Cómo controlar este principio vital? ¿De qué manera controlar este principio vital? No es difícil Está a la puerta de n'importe qui Pues que es un principio vital A mano de todo el mundo Puesto que se trata de un principio vital Y que lo utilicéis sin saberlo Y que lo utilicéis mal Pero lo utilicéis mal Ve, por ejemplo Si alguien sabe cómo funciona la respiración ¿Por qué hay personas asmáticas? Ah, va a decir Ah, pero hay la polución Vais a decir la polución Y todo esto ¿No habría otros medios? Conocer un principio vital Permite justamente Salir de todos los problemas Que nuestra vida nos da Desilogismos sensacionales Que nuestra vida nos causa ilogismos enormes Que nos traen a desordres Lo cual nos lleva a unos desórdenes tremendos Cuando tenéis la causa Ya no hay ninguna razón de tener el efecto Y eso es exactamente lo que hay que mostrar a los demás Y sin ningún proselitismo Nunca force el otro a aceptar este consejo Nunca forzar al otro a aceptar lo que yo sé Esto es difícil, ¿eh? ¿Queréis saber lo que es el proselitismo? Y terminaré con esto Por ejemplo, luego vais a ir a cenar Con familia o amigos Y os van a preguntar ¿Qué has oído en la conferencia? Y vais a intentar Venga, decirlo todo Pero era una pregunta pura educación De la persona Porque ya ha escapado una vez a la respuesta Y no es tonta como para hacerte la pregunta por segunda vez Intentad hacer esto, ya veréis Y ya veréis, hay personas que vienen a formaciones y me dicen Las personas que vienen a formaciones me dicen Es increíble Es increíble Pero es que me pone furiosa lo que ha ocurrido Y pues ya está, ¿no? Y Dios y la coler La tontería, la ira Y vos casas los pies a los gente a hablar de cosas que les interesan Cómese coco a las personas Hablándoles de cosas que no les interesan Escuchad y ya sabréis lo que hay que decir Haced este experimento luego si queréis Ya veréis, es increíble Siempre queremos forzar a los demás a escucharnos lo que nosotros sabemos Es mejor escuchar al otro Que igual te va a enseñar algo a ti Y evolucionarás con él Y eso ya lo he enseñado Os deseo todo lo mejor a todos Y no os preocupéis, hay un principio vital Utilízadlo Y ya está Yo si me desplazo un poco por el mundo Es justamente para mostrar esta lógica Que no necesitas ser científica Pero ya no tengo tiempo de esperar 50 años Porque la evolución de la humanidad a la hora actual es muy rápida Y esto también lo puedo explicar científicamente Porque hay progresos en todos los ámbitos Es debido a una aceleración del tiempo Relacionada con el final del ciclo de desdoblamiento de los tiempos O sea que tenéis acceso al pasado y al futuro como nunca antes ha habido acceso Es por eso que la humanidad actualmente va muy rápida Pero se puede hacer daño también Hay que intentar entender que podemos estar bien No estamos obligados a padecer Podemos modificar el futuro Científicamente Sin ningún dogma Esto es importante Igual es esto justamente lo que hay que aprender Y sobre todo que luego podéis enseñarlo a vuestros hijos Quienes conocen todo cuando son pequeñitos Porque ellos tienen el instinto Y les modificamos su instinto Hacedlo Ir adelante Ya veréis Sabiendo que funciona en tiempos diferentes Veréis que vais a llegar a conclusiones increíbles Cuento con vosotros ¿Por qué haréis bola de nieve? Sin nunca hablar Es decir, esperar primero a que os hagan la pregunta Y haciendo que os vuelvan a repetir por segunda vez la pregunta Para estar seguros de que os hacen la pregunta debidamente Que no es simple educación Y ya veréis Es increíble Y cuando las personas vean la estabilidad que tenéis Que los problemas desaparecen Ahí vendrán a haceros verdaderamente la pregunta ¿Cómo te las arreglas? Y podréis ayudar a los demás Pero debéis esperar a que vengan a pediros una ayuda Es ahí la gran dificultad que tenemos Nunca ir por delante de las personas Esperad que vengan a vosotros Esto toma tiempo Pero da igual Es mucho más eficiente Yo cuento pues con vosotros Y esta es la razón por la cual yo me desplazo Y esta es la razón por la cual yo me desplazo Con un traductora también En español Buena dice él Porque si él no estaba ahí, obviamente Yo no hablo de español Como él no habla español Pues hago yo de intermediario Y ahora un poco más Una vez, yo tenía una traducción simultánea Una vez, yo tenía una traducción simultánea con el griego Una persona ya Y a un momento, yo pose una pregunta Y hace una pregunta Que normalmente no hay una mano que se leve A la sala Normalmente es una pregunta Que nadie levanta las manos Puede haber 500 personas Persona no dice sí a esta pregunta Nadie responde nunca así a esta pregunta Aunque haya 500 personas Yo pose la pregunta que por habitu Hace la pregunta que tiene por costumbre Y se levantan 50 manos Y me pregunta pues ¿Qué es lo que se ha traducido ahí? ¿Qué han traducido? Y me dice la traducción ¿Vos habéis traducido de cosas como eso? Y el resto has traducido igual Los traductores, los traductores Venga, vamos a cambiar la traductora El traductor Y yo he tomado un griego Y tenía un amigo griego en asistencia Y yo tenía un amigo griego en asistencia Y yo tenía un amigo griego en asistencia Y yo tenía que hacer la conferencia Y tuve que hacer la conferencia Justo con un griego Que conocía el griego Que conocía el francés Y su trabajo sin ser traductor Parce que la traducción simultánea Con estas cosas no funciona Porque la traducción simultánea Con estas cosas no funciona Voilà C'est por eso que yo le remercie Auxí Caroline Justo me da las gracias De poder tocar aquí A los países de idioma español Que es el mío Parce que Pues Je sé même pas qué traduido Si él habla y no me escucha Pero va bien Y merci de être venu Gracias a todos por haber venido Gracias Y yo cuento con vosotros Gracias 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 Gracias